que pasa gente bienvenidos a los juegos del tito mor nos habíamos quedado por aquí con cal que yo creo que estamos ya muy muy cerca del final así que vamos allá a ver qué hay detrás qué mala pinta tiene eso cámara de interrogatorios qué mala pinta tiene eso pues ahora hay que ir porque no hay nada más que yo vea bueno vamos a vamos a avanzar entonces ya sabía yo que no podías estar muy lejos ayúdame bebé ah voy bueno eso no cambiará nada vuelve aquí o equivalente me está pegando ayúdame aquí a a a ¡Aquí, aquí! ¡No vas a pagar con creces! ¡Sufre como yo sufrí! ¡Caerás! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! Trila, he visto lo que te pasó. Has sufrido muchísimo. No es tarde para superarlo. ¿Superarlo? Soy más fuerte gracias al dolor que siento. Sabía que volverías a por esto. ¿No das las gracias? No permitiré que te vayas de aquí con vida. ¡Eso no cambiará nada! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! Mira que truquitos ha sacado Joder Esto no familiarará ni nada No puedes escapar Necesito un estimulante, ¿verdad? Madre mía, como me ha dejado Tengo el holocroid Lo tengo que hacer yo Se acabó, Trila Nada se acaba del todo Esta lucha se acabó Conozco la oscuridad que te devora por dentro Y cada día elegimos entre alimentarla o combatirla ¡Ya es tarde, sí! No, no lo es Sé que las decisiones que tomé te dejaron sin opciones Y te he fallado, Trila Te he fallado Y lo siento muchísimo Te he odiado tanto Bueno Bueno No me digas Lord Vader Me ha fallado, Inquisidora ¡Hala! ¡Buah! Harías bien en rendirte Pues sí, eso digo yo ¿Qué dices? ¿Pero cómo que... ¿Que me tengo que ponerla con Darth Vader? ¿Pero estamos locos o qué? ¡Ah! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! Mueve para apuntar ¡Oh! ¡No te heo! ¡Oh! ¡Hay que correr! ¡Ya ves! ¡Pero ya! ¡No te heo! ¿Qué es esto? ¡Vamos! ¡Bebé, alza! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué os digo yo? ¡Ja, ja, ja! Darth Vader, en persona Pocos sobreviven a un encuentro con el Sith más poderoso de la galaxia Escapar es la única forma Es que la Sith se ha tirado por ahí como una loca ¡Madre mía! Estoy enfrente de él Y no me he podido ni acercar Lo hemos perdido Lo conseguiré Sir, no te fallaré ¿Por dónde vamos? Bueno, por aquí no hay tampoco más Hay que salir huyendo de aquí ¡Comparte! ¡Soy un coparte! ¡Uf! ¡No contestan! Contestará Estoy segura Gris, estoy aquí Me dirijo a la superficie ¡Preparaos! Tengo el holocrón Pero... Sí, Ra La hemos perdido, Gris ¡Sí! ¡Dónde hay ya, Carl! Sigue corriendo, Carl Lo siento ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buah, buah, 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 buah! No dejaré que te lleves a esos niños ¿Y cómo se ha salvado esta? ¡Ay! Cuánto odio Habría sido una inquisidora excelente Vamos, nos de aquí ¡Vámonos, Sir! ¡Mejor! ¡No, no! ¡Sí! ¡Claro, Hugo es fuerte! ¡Sí! ¡Lo noto en su interior! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh! ¡Escúchame! ¡No puedes elegir! ¡Ah! ¡Pues claro, vámonos! ¡Corre! No, 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 no. ¡Oh, su de mi vida! ¡Madre mía! ¡Qué guapo! Darby ha aparecido aquí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, chaval! ¡Cal! ¡Cal! ¿Sí? Está bien. ¿Está bien? Tú también. ¿Lo lograsteis? Por poquito, pero sí. Lo logra. Lo logra. ¡Oh, cuidado! ¿Dónde estás? Ahí fuera. ¡Quieto! ¡Espera un momento! Perdón. Lo del agua eres tú, ¿verdad? Estás bien, mi alegro. Esto no se apartaba de tu lado. Gracias. Hola. Hola. ¿Y ahora qué? Bueno, capitán. Aquí se acaba mi misión. Has cumplido con el contrato. Gracias, Gris. Bueno, si no os importa, pensaba que podría quedarme por aquí un tiempo y... Llevaros donde queráis. Además, el chaval este me admira. ¿Qué pasa con eso? Lo usaremos. Para reconstruir la Orden Jedi. La nueva generación de Jedi. El Imperio los perseguirá. Como nos persigue a nosotros. La vida de los niños de esa lista cambiará para siempre. No podemos. Su destino estará en manos de la fuerza. ¡Hala! A tomar bien todo lo crón. ¿A dónde vamos? Bueno, gente. Pues nada. Pues hemos llegado hasta el final de esta Jedi Fallen Order. La verdad es que el final me chirría un poquito. Porque si llevas todo el juego buscando el holocrón que tiene la lista de los niños con la fuerza Jedi. Y ahora lo coges y lo destruyes. Porque los niños van a estar en peligro. Pues hombre, sí. Pues estarán en peligro. Como cualquier Jedi que se haya escapado. Pero yo qué sé. También podrías haberlo guardado una temporadita. Estudiarlo más. Haber hecho otra cosa. No sé. Pero bueno. Pues nada. La verdad es que el juego me ha gustado mucho. Y espero que a vosotros también. Un juego muy Star Wars. De Canon. De Lucasfilm. De Disney. Y nada. Pues. Mira. Has desbloqueado Nueva Aventura. Con aspectos cosméticos de anteriores partidas. El entrenamiento de meditación está disponible tras haber completado el juego. Pruébalo desde un punto de guardado. El entrenamiento de meditación. Eso que será. Bueno pues. Vamos a hacer un último vídeo. Y ya hacemos valoración final y tal y tal y probamos eso del entrenamiento de meditación. Si os parece bien. Espero que os haya gustado. Y nada. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal!